Antes les llamaban nazarenos, después cristianos Hoy no saben ya cómo voy a amar, a cada grupo hay tantos Antes al mirarles se decían, ve cómo se aman Hoy al contemplar no se repiten, ve cómo se separan ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidándolo primero Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta Que el que sirve a los demás es el mayor Que el sermón del monte aún está en vigor Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón Y que no hay vida, ni hay iglesia si no hay perdón Ojalá el maestro pueda decir como dijera Hace años no lloréis, solo duerme nuestra muerta ¿Qué te pasa iglesia amada que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar Antes tenían todo en común Lloraban en la noche Hoy compiten por saber quién tiene Mejor casa y mejor coche Antes morían abrazados en la arena del circo romano Hoy discuten si adorar hay que alzar o no las manos Unos creen en profecías y otros no Unos predican la fe y otros el amor Uno habla en lenguas y otro presume de virtud Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz Ojalá el maestro pueda decir como dijera Hace años no lloréis, solo duerme nuestra muerta ¿Qué te pasa iglesia amada que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar Jesús se levantó de la muerte Jesús se levantó de la muerte ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera Hace años no lloréis, solo duerme nuestra muerta ¿Qué te pasa iglesia amada que no reaccionas? ¿Qué te pasa iglesia amada que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar Ojalá el maestro pueda decir como dijera Hace años no lloréis, solo duerme nuestra muerta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.